En este día, venimos a buscar el rostro del Señor, pidiéndole que escuche nuestra oración. Hay situaciones complicadas que nos roban la paz y el aliento, pero también hay situaciones de extrema angustia, como las que narra Asab en este Salmo 77, que lo tenían sin ninguna esperanza. Para muchos, la falta de comunión con Dios les agrava la situación. Sin embargo, el salmista en el verso 1 no dejó de buscar a Dios, diciéndole, con mi voz clamé a Dios y Él me escuchará. Él sabía que la única fuente de ayuda era su Señor, y aunque lo sabía, su alma se conmovió al extremo, sin hallar sosiego ni calma. Todo lo veía tan complicado, pero él con insistencia y sin descansar, se acercaba a Dios, alzando sus manos de día y de noche, pero nada encontraba. ¿Por qué el consuelo se había alejado de él? ¿Qué sucedía para que aún acordándose de Dios, hubiera queja en su espíritu, llegando al punto de desfallecer y de desmayar? Las situaciones difíciles hacen que nuestro corazón sienta demasiado lejos al Señor. Quisiéramos recibir una respuesta. Sin embargo, aunque la procuramos con angustia, no la vemos llegar. Lo que le sucedía al salmista es que intentaba en sus propias fuerzas encontrar una respuesta para comprender la ausencia de Dios en su vida. Muchas preguntas sin respuesta, y es que hay una realidad. Si queremos encontrar la presencia de Dios en medio de nuestros cuestionamientos, no la vamos a hallar. Debemos remontarnos por encima de nuestros interrogantes y de nuestro desconcierto. Aún en esos sentimientos, debemos rendirnos ante los pies del Señor, porque, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? Tal vez, mi querido hermano, estés pasando por una situación similar y tu corazón no cesa de buscar al Señor, pero no ves respuesta alguna. Escríbenos en la cajita de comentarios cuál es tu situación, qué es lo que tanto atormenta tu espíritu. Esto nos servirá para interceder por tu vida. Ahora, pregúntate, ¿qué te hace de caer de esta manera? ¿Cuál es la meditación de tu corazón? ¿Cuando no vislumbras ni una pequeña luz que te aliente? ¿Llegas a pensar que pierdes el tiempo clamando a un Dios que no te escucha? Cuando la espera es demasiado larga y no ves respuesta, puedes incluso perder el sueño. No tienes deseo de comer, sientes que clamas a Dios, pero en realidad tu corazón está lleno de quejas y de dolor. Tal vez sientas, como lo escribe el salmista en el verso 3, que mientras él más se quejaba, más desmayaba su espíritu. Eso es lo que logra la queja, nos debilita y hace que nuestro corazón defallezca. Aunque haya llegado al punto de cuestionar a Dios porque nada entiendes, sintiendo que Dios no volverá a hacerte propicio, pensando que el Señor te ha desechado para siempre, que ha cesado su misericordia, que se han acabado perpetuamente sus promesas, que ha encerrado con ira sus piedades, ten la seguridad de que la mano de Dios se extiende para sacarte de esos momentos de oscuridad. Solo que debes tener presente que entre más busques respuesta dentro de ti, es poco lo que vas a hallar. No haces correr a Dios solo porque nada entiendes o porque le reclamas. El tiempo pasa y más te confundes y ya no sabes qué más decir ante el dolor humano. Quiero decirte, mi hermano, que Dios no se ha olvidado de ti, que su poder sigue intacto, que Él ve tu dolor y se conmueve por ti, pero Él está esperando que te dirijas a Él de diferente manera. Cuando Asaf empezó a recordar quién era el Señor, mirando su grandeza y su majestad, su mente empezó a aclararse. Cuando reflexionó que por muy grande que fuera su dolor, no debía quedarse allí entristecido, más bien reconoció que su Dios era quien siempre se había ocupado de su pueblo y recordó que su fidelidad nunca había fallado. Asaf reaccionó en un momento de lucidez diciendo, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ante la angustia y la preocupación, lo que debemos practicar es la oración. Que vaya acompañada de gratitud y de alabanza. Aunque a veces ni palabras encontramos, perseveremos en hacerlo. No sabemos en qué momento Dios vendrá en nuestra ayuda, porque Él, en cualquier instante, puede venir a sorprendernos. ¿Qué es lo que te afana tanto? ¿Cuál es la causa de tanto clamor? Sabemos que esperar no es fácil, pero tenemos sus promesas que nos animan y nos sostienen. Recuerda la palabra que dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Sabemos que en el camino del Señor, las cosas no tienen lógica. Lo razonable es que ante nuestras noches de tormento, hallemos salidas rápidas, que cuando busquemos a Dios, Él de inmediato se haga presente y nos auxilie. Pero la vida de fe es incomprensible, no opera como lo quiere la razón. ¿Sabes qué hace venir a Dios en nuestro rescate? La alabanza y la adoración. Estas primero combaten el pesimismo de nuestro corazón y segundo, abren la puerta para que Dios se haga presente. Más logra un corazón que demuestre fe sincera, confianza y dependencia absoluta que con uno que se queja y reclama. A veces nos acostumbramos a quejarnos y a llamar la atención, hablando de nuestras desgracias y reclamando ayuda, pretendiendo que la compasión de alguien se manifieste. En el reino de Dios, lo que ora milagros es el poder de la alabanza y de la exaltación al Señor, pues sólo Él puede revertir la situación. La alabanza y la gratitud siempre traerán a nuestra memoria los momentos hermosos en los que viste a Dios obrar a tu favor, en los que experimentaste su amor incondicional, su maravilloso perdón, su provisión milagrosa, su misericordia nueva, sus sorprendentes milagros. Hermano querido, en el reino de los cielos, todo opera al contrario de lo que la gente del mundo hace. Ellos solamente piden y esperan. Para los hijos del reino, es pedir, clamar, alabar y agradecer. Y Dios se encargará de que la bendición llegue a nuestra vida. Manifestamos nuestra confianza en Dios porque le hemos visto obrar con poder, creyendo que si lo ha hecho en el pasado, puede volver a hacerlo. Y así como la piedra fue removida una vez y se hizo visible su resurrección, hoy Dios aún puede remover piedras para darnos libertad y esperanza. En la alabanza hay poder. La alabanza hace huir a nuestros enemigos. Es una fuerza poderosa en contra de las huestes espirituales de maldad. Nos ayuda a centrarnos en Dios y no en nuestras dificultades. Su palabra nos anima a hacerlo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecidle. Bendecid su nombre. Es venir a reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, que Él es un Dios bueno, que su amor es siempre el mismo y que su fidelidad jamás cambia. Cuando comprendamos que la alabanza no es una opción, sino que es un mandato y que hay poder en ella, nuestra perspectiva cambia. Es muy importante alabar a Dios porque le complace vernos entregados a Él y a su voluntad. Es como decirle a Dios, aquí estoy, en ti confío, mi alma en ti se alegra, Dios de mi salvación. Oremos. Padre de misericordia, en este día queremos entrar en acuerdo contigo. Primero, venimos a pedirte perdón por nuestra queja y nuestros reclamos que para nada son provechosos. Hemos sido necios al pretender cuestionarte, pidiéndote explicaciones del porqué de nuestras angustias. Esto hemos hecho falto de sabiduría. Perdónanos, Señor, de todo corazón. Te lo pedimos. Señor, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarte? Las circunstancias adversas fácilmente nos hacen olvidar que eres un Dios bueno y dueño de gran poder. ¿Cómo pasar por alto que tu amor es inagotable y esperas por corazones que confíen plenamente en tu bondad y compasión? No debemos creer que lo que vivimos es el final, sino una oportunidad para ver tu gloria. Amado Dios, no queremos que nuestro necio corazón sea entenebrecido en vanos razonamientos. Pretendiendo ser sabios, nos hacemos necios, endureciendo nuestro corazón por falta de gratitud. Tú te opones a los orgullosos, pero le brindas ayuda a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Señor, queremos mejor con humildad entregar todas nuestras preocupaciones, entregar nuestra ansiedad y nuestras cargas, porque Tú cuidas de nosotros. Confiamos en Tu infinito amor y sabemos que no nos abandonarás y nos ayudarás en tiempo propicio. Creemos que si nos humillamos bajo Tu poderosa mano, Tú nos exaltarás cuando sea el tiempo. Amén y Amén. Querido hermano, te animamos a que uses un lenguaje de alabanza y de gratitud ante el Señor para que veas mejores resultados. Ya has visto que por medio de la queja, la murmuración y el pesimismo no encuentras al Señor. Pon en práctica exaltar y engrandecer al Señor y verás sus promesas cumplidas. Te invito a que veas el video que encontrarás al final para que entiendas que los tiempos difíciles son un nuevo comienzo porque Dios se interesa en ayudarte a salir de la angustia y Dios te dará paz en tu interior y una segura victoria. No olvides suscribirte. Dios te bendiga. Hola, querida comunidad. Es un gusto saludarles a través de este medio. Quiero contarles algo que impactó mi vida cuando era un niño y de lo cual hoy todavía disfruto. En mi casa era costumbre reunirnos a estudiar la palabra de Dios. Recuerdo que diariamente nos reuníamos a hacer el altar familiar, entonábamos canciones a Dios y mis padres nos animaban a escribir versículos de la Biblia con el fin de memorizarlos. Al finalizar la semana, el día domingo, después de la Escuela Dominical, nos reuníamos nuevamente con el fin de premiar al que más supiese decir versículos de memoria. Esas palabras que leía una y otra vez con el pasar del tiempo se convirtieron en la espada que me ayudó a salir victorioso de muchas batallas. Hoy agradezco a mis padres haberme compartido esas promesas por impulsarme a leerlas constantemente y enseñarme a guardarlas y tenerlas cerca. Ese hábito infundado en mi niñez ha sido de gran ayuda en momentos determinantes de mi vida. Es por ello que decidí recopilar esas palabras y crear un libro que nos permita tener presente los anhelos que el Padre tiene para nosotros. Quisiera que, como a mí, estas promesas los acompañen en sus tiempos de oración. Que cuando estén atravesando una prueba o una dificultad puedan acercarse a ellas y encontrar allí una respuesta del Señor para sus vidas. Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Por eso es importante que atesores la palabra de Dios en tu corazón para que puedas sacarla y aplicarla en los momentos desafiantes de la vida. Este libro diseñado con todo el amor contiene temas como la sanidad, las preocupaciones, nuestra fe en Dios, la provisión y otras promesas que me han ayudado a levantarme y continuar. Que me han dado fuerzas para permanecer con la mirada puesta en Cristo y que me han sostenido en fe mientras esperaba la victoria del Señor. Esta primera edición muestra preciosas porciones de la palabra que me permitieron reconocer que Dios es bueno y que me ama profundamente. Es una edición especial en pasta dura a full color que podrán encontrar disponible en idioma español pero también la tenemos disponible en inglés. Un texto maravilloso para impulsar este hábito de memorizar la palabra de Dios. Por esta razón estará disponible únicamente en formato físico para que puedan apreciar cada detalle de esta primera colección de promesas. Sé que son una comunidad sedienta de la palabra de Dios y con el fin de que nadie se pierda esta bendición también hemos sacado una versión más económica la cual podrán recibir en pasta blanda y traen su interior en blanco y negro. Mi anhelo es que este libro les ayude a memorizar esas promesas de la palabra y que a través de ellas el Señor responda cada una de sus oraciones. Los invito a entrar al link de Amazon que se encuentra en la descripción del video o en el primer comentario y adquirir este libro de promesas para su familia o para regalarle a alguien que anhelen bendecir. Gracias porque cada día somos más los enamorados del Señor y mensajeros de su palabra. Por favor recuerden cuando lo adquieran escribirnos una reseña en Amazon y calificar nuestros libros. Esto es de gran ayuda para el trabajo que hacemos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.